Gracias. Gracias por el cumpleaños de Carmen Sánchez, Florencia Lemos, Cristina Maza y por la vida de la señora vicepresidenta. Intenciones. Intenciones. Leticia y su bebé, María, Pedro, Alejo, Martín, Mauricio, por los peregrinos de La Poma, Rodeo, Cachi, Payagasta, que van a la Virgen del Milagro. Por la salud de Elsa Legía, Elizabeth Fernández, Nicolás Alcázar, Hernán Muñoz, Valentín, Cristina Flores, Carlos y Facundo Lemos, y por el senador Esteban Bullrich. Por los difuntos. Por los difuntos. Aldo, Angélica, Marta, Gustavo, Yolanda, Antonio, familia Lazarte, familia Eslamón, Tolentino, Allarde, María Guzmán, familias Sobelech, Beristain, Lemons, Paes, Gómez, Capichi, Montenegro y Sara Sánchez. Queridos hermanos, queridos hermanos, nos reunimos a los pies de nuestra amada Virgen de Luján, quien desde hace casi 400 años se ha tornado en testigo privilegiada de cómo fue haciendo nuestra nación, guardando en su corazón a los millones de argentinos y argentinas que llegan a sus pies desde todo el territorio nacional a dejar a sus pies las luchas, dolores y alegrías cotidianas. Hoy, Madre, nos reunimos a tus pies para rezar por la paz y la fraternidad del pueblo argentino. El Papa Francisco ha elevado un grito a todos los hombres y mujeres de este tiempo, proponiendo un sueño desde el corazón de Dios, la fraternidad humana. Comenzamos esta celebración y nos ponemos de pie. 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 Bienvenidas, queridas hermanas, bienvenidos, queridos hermanos, bienvenido señor presidente de la Nación, bienvenido señor expresidente de la Nación, Eduardo Dualde, señor gobernador, señor intendente. Comenzamos esta celebración y nos ponemos de pie. Este es un lugar muy particular. Algunos creen que esa es una réplica de la Virgen. Pero esa es la imagen del milagro. En el 2030, esa imagen cumple 400 años. La Virgen de Luján hace 400 años que está aquí entre nosotros. Hay un texto de la palabra de Dios que dice que María guardaba todo en su corazón. El corazón de esta mujer está lleno de la vida de las argentinas y de los argentinos. Les pido, por favor, que en esta misa aprovechemos a dejar que ella escuche nuestras necesidades. Yo no sé cómo es la fe de cada una de cada uno de ustedes. Pero un poquito alcanza para poder pedirle a ella por todo lo que tenemos en el corazón. Y dejemos que ella nos hable. Yo voy a hablar, pero lo que nos dice ella es más importante que lo que puedo decir yo. Dejemos que ella nos hable. Su presencia le habla a la patria. Queridas hermanas, queridos hermanos, los invito a hacer lo que nos enseñó Jesús. Invoquemos el nombre de Dios y hagámonos la señal de la cruz. Es una señal muy fuerte y en voz alta digamos todos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el Señor Gustavo Carrara les deseo que todo el amor de Dios y de la Virgen esté con todas y todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y comencemos pidiendo perdón al Señor. Muchos son los motivos para pedir perdón. Todos tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Hagamos un poquito de silencio y aprovechemos a pedirle a Dios perdón. Especialmente pidamos perdón por todos los pecados que nos hacen que nos distanciemos, nos peleemos. Por todo lo que hace que nuestro corazón haya egoísmo e insolidaridad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. los sacerdotes ahora abrimos los brazos porque es una manera de recoger la oración de todos ustedes lo que ustedes le piden a Dios nosotros le decimos a él que lo escuche y por medio de María de Luján que la voz de nosotros sea la voz de la Argentina en este día que sea una oración sentida por la paz y la fraternidad Señor y Dios nuestro mirá a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Luján concedele tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo que contigo y el Espíritu vive y reina por los siglos de los siglos Amén Podemos tomar asiento en este momento de la celebración escucharemos la palabra testiguada en la Sagrada Escritura escuchamos la primera lectura tomada del libro del Éxodo Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés Baja enseguida porque tu pueblo ese que hiciste salir de Egipto se ha pervertido ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido después se postraron delante de él le ofrecieron sacrificios y exclamaron este es tu Dios Israel el que te hizo salir de Egipto luego le siguió diciendo ya veo que este es un pueblo obstinado por eso déjame obrar mi ira arderá contra ellos y los exterminaré de ti en cambio suscitaré una gran nación pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras por qué Señor arderá tu ira contra tu pueblo ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa acuérdate de Abraham de Isaac y de Jacob tus servidores a quienes juraste por ti mismo diciendo yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra la de que te hablé para que la tengan siempre como herencia y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo palabra de Dios te alabamos Señor y lea la casa de mi padre Iré a la casa de mi Padre Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad Por tu gran compasión borra mis faltas Lávame totalmente de mi culpa Y punifícame de mi pecado Iré a la casa de mi Padre Crea en mí, Dios mío, un corazón puro Y renueva la firmeza de mi Espíritu No me arrojes lejos de tu presencia Y retires de mí tu Santo Espíritu Iré a la casa de mi Padre Abre mis labios, Señor Y mi boca proclamará tu alabanza Mi sacrificio es un corazón contrito Tú no desprecias el corazón contrito y humillado Iré a la casa de mi Padre Iré a la casa de mi Padre Jesús Jesús Es justo que haya fiesta y alegría Porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio de Jesús Y cantamos el Aleluya 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 La fe de tu pueblo te viene a rezar Vos sos nuestra Madre, Virgen de Luján. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región que le envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué significaba eso. Él le respondió, Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió, Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. Estamos en un tiempo extremadamente delicado. La paz social está frágil y amenazada. Y somos responsables de asegurarla y cuidarla. Por este motivo, cuando el Señor Intendente de Luján me invitó a presidir esta misa y me compartió su deseo de hacer una convocatoria amplia hacia todos las fuerzas políticas y sus representantes, a nuestras hermanas y hermanos de otras confesiones cristianas y religiosas, les doy gracias que estén aquí. Para reconocernos y encontrarnos en esta oración por la ansiada paz social y el diálogo entre líderes, sentí que era muy buena iniciativa y le dije que sí. Además, lo hacemos en el día en el que todos los obispos de la Argentina estamos animando a una sentida oración por la paz y la fraternidad. Y lo hacemos en el contexto de la colecta de más por menos, cuyo lema es, aliviando el dolor de hoy, alimentamos la esperanza. La oración por la paz y la fraternidad es urgente. Y este es el espacio indicado para rezar por la patria. La iglesia católica y todos los credos estamos para ser servidores de la paz y la fraternidad. Y nuestro primer y principal servicio es la oración. Oremos, creemos que la oración de los que estamos aquí ya es un hecho de paz y de fraternidad. Este lugar sagrado es como un concentrado de la patria. Porque aquí vienen millones de peregrinos de todos lados, de todas las edades, de todas las realidades sociales, de todos los partidos políticos, los movimientos sociales, e incluso de diferentes confesiones religiosas. Y vienen porque aquí está ella. Ella convoca millones. Es nuestra madre, que además, como señaló el Papa Francisco, es la garante de la unidad del pueblo argentino. Nadie debería quedarse afuera de la casa de María de Luján. Nadie debería quedarse afuera de la casa que es nuestra patria. Mucho lamentaría que se malinterprete este gesto. La Virgen de Luján es inmaculada. Y cualquier mala intención, lejos de mancharla a ella, nos mancha aún más a nosotros mismos. En la época de Jesús, por muchas razones, el clima social que se respiraba era de fatalismo. El fatalismo es un aire que todo lo contamina y que conduce a vivir en una sensación de irremediable desgracia, de conflicto permanente, en el que no hay ni habrá salida. Se crea así una atmósfera viciosa, en la que cada uno se encierra en sí mismo o en el pequeño grupo, y en esa forma salvaje del sálvese quien pueda. En esa realidad concreta de su tiempo, pero también hoy, Jesús viene a traer una novedad, un cambio total de paradigma, otra lógica de vida, y así rompe ese círculo letal del fatalismo. Jesús nos llama a no encerrarnos, por el contrario, invita a que nos abramos y entremos en una relación diferente con Dios y con los otros. Jesús propone otro modelo de convivencia en el que todos podamos salvarnos, que consiste en el abrazo hacia el otro, no en el rechazo. El evangelio que recién proclamamos nos relata un episodio inolvidable. Jesús está cenando con personas públicamente pecadoras. Hay otro grupo que mira la situación y encerrados en ellos mismos, creyéndose superiores, lo critican con dureza. Aparecen entonces dos grupos, uno de buenos y otro de malos, uno de justos y otro de pecadores. Todos sabemos que esta división es una forma simplista de entender la vida que abona a ese clima de fatalidad. En ese ambiente también se cultiva la intolerancia, la ceguera, la obstinación, la violencia. Así, todos perdemos. En medio de esa situación, Jesús propone algo novedoso y lo hace por medio de una historia fácil de entender, desafiándonos a una verdadera transformación de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Dicha parábola nos habla de un padre y sus dos hijos. El menor le pide la herencia, que es una forma no solo de desentenderse de él, sino fundamentalmente de matarlo en vida. Se va lejos y malgasta todo. Cuando llega al extremo de morirse de hambre, decide regresar a su casa, pero no como un hijo arrepentido que desea arreglarse con su padre, sino pensando en sí mismo. Y por eso quiere volver convertido en uno de sus obreros. Evidentemente lo hace con un arrepentimiento interesado, pensando solo en su propia salvación. Pareciese que la dura experiencia de haber caído tan bajo, lejos de abrirlo, lo encierra más. Diríamos que su dolor lo llevó a un resentimiento hondamente amargo. Pero Jesús, y les pido por favor máxima atención, dice que el padre lo está esperando, y cuando lo ve y lo reconoce, se conmueve profundamente, se abalanza sobre él, lo abraza y lo besa. Y cuando el hijo intenta ubicarse en ese lugar de jornalero, su padre, además de abrazarlo, hace todo lo que en aquella cultura se hacía para reconocer la dignidad del otro. Lo viste con la mejor ropa, le pone sandalias, un anillo, y hace una fiesta con el mejor de sus terneros, porque su hijo estaba perdido y ha sido encontrado. Aquí hay una novedad, el padre no lo está esperando para reprocharle su actitud ni para castigarlo, sino para abrazarlo, perdonarlo y salvarlo. Ahora el problema es el hijo mayor, que también encerrado en su enojo, no quiere reconocer a su hermano. Intenta justificarse con muchas razones, todas entendibles, pero es incapaz de abrazar, de recomponer, de reconciliar, de salvar. Sin embargo, la actitud del padre es la misma que con su hijo menor, y lleno de ternura también sale a buscarlo, y lo afirma y dignifica dándole su máxima confianza. Hijo, todo lo mío es tuyo, le dice. El Señor Jesús está refiriendo a Dios, que como padre y como una madre siempre espera a sus hijos, y cuando nos acercamos a Él hace de todo para devolvernos la dignidad perdida. Dios siempre nos abraza profundamente, no nos rechaza, y en ese abrazo no deja que nos sigamos encerrando en nosotros mismos. Su amor nos abre, su amor nos salva. Nadie, ningún sector tampoco, debería identificarse con alguno de los hijos, porque todos en la vida tenemos algo de ambos. Como el hijo menor, todos podemos hacer el mal y también arrepentirnos. Aunque a veces esas experiencias crudas de la vida, lejos de ablandarnos, nos endurecen aún más. Y si tomamos la decisión de acercarnos al otro, lo hacemos más por conveniencia que por la búsqueda de la fraternidad. Todos tenemos también un poco del hijo mayor, que por celos, enojos, heridas de la vida, justificamos las distancias, el desinterés, la insolidaridad. Pero la novedad, lo que rompe ese círculo fatal, en el que si no hay salida para mí, tampoco la hay para vos, ese círculo en el que misteriosamente apostamos por hundirnos todos, la novedad es el amor creativo y audaz. Además, el desafío es salir urgentemente del modelo de los hijos para entrar en el modelo del padre, que genera un amor de calidad, valiente, y que frente a las realidades difíciles no se deja aplastar, sino que crea algo nuevo y distinto, original. Los obispos argentinos, en mayo del 2001, decían la patria requiere algo inédito. La novedad es animarse a abrazar al otro desde las entrañas, perdonarlo de corazón, empezar de nuevo las veces que hagan falta, romper las cadenas del odio, tener palabras, gestos y acciones que busquen dignificar a los otros y apostar por salvarnos todos. Otro tipo de convivencia social que garantice siempre la paz y la fraternidad. La actitud del padre es el único camino que nos queda, porque la actitud de los hijos no alcanza, por el contrario, estanca, deja todo en el mismo lugar, nada se transforma. En el padre está la ejemplaridad necesaria, ejemplaridad que nos interpela a todos, a una coherencia de vida ineludible y urgente. En el padre hay magnanimidad. Por otra parte, es un drama que el hijo mayor se quede afuera de la fiesta. Sin él, la fiesta está incompleta. Este es el desafío más urgente de la historia humana que estamos transitando hoy. Que nadie se auto excluya. Y lo que es peor, que nadie ose excluir a nadie por ningún motivo. La fraternidad humana es la condición necesaria para que todos podamos salvarnos. Nuestro querido Papa Francisco, enorme voz de este tiempo, en su carta encíclica Fratelli Tutti plantea el desafío de la fraternidad humana y la amistad social como una realidad que se juega en la opción encierro o apertura. Si nos encerramos, vamos al choque, al enfrentamiento, a la disolución. Si nos abrimos, podemos encontrarnos, escucharnos, dialogar, trabajar por el bien común, fortalecer la democracia y reconstruir con esperanza la patria herida. Creo que podemos compartir que la inmensa mayoría de las personas que habitan este suelo bendito viven con un amor grande que les da fuerza para la lucha cotidiana y para apostar por la paz y la fraternidad. Nuestro pueblo está paradójicamente cansado y agobiado, pero también cargado de paciencia y esperanza. Esto, no siempre, pero muchas veces contrasta con las actitudes de quienes tenemos responsabilidades en los diversos ámbitos de la vida de nuestra querida Nación. Porque pareciera que nos quedamos anclados en ese modelo de relación interesado que tienen los dos hijos. Y con nuestras palabras, gestos y acciones, afectamos directamente la vida de muchas hermanas y hermanos, creando un clima de fatalidad, angustia, desolación y un enfrentamiento que nos enferma a todos. Porque los que sufren no son las causas ni los proyectos, sino las personas concretas. Y debemos hacer todo lo necesario para evitar ese sufrimiento. Esa es una decisión ética que se toma en lo profundo de la propia conciencia, que desea hacer siempre el bien y evitar el mal. Para estar a la altura de las circunstancias tan difíciles y delicadas que estamos viviendo, debemos esforzarnos en salir del paradigma del encierro y del rechazo y entrar en el paradigma de la apertura, el abrazo y el cuidado de toda persona. Este abrazo es la expresión de una disposición interior, de un corazón sensible, de convicciones profundas, de valores madurados, de una decisión ética, tanto personal como colectiva, que contempla un horizonte claro, que es el bien de la patria. Podemos sanarnos, estamos a tiempo, debemos sanarnos unos a otros, debemos hacerlo por los más pobres, débiles y sufrientes, por los niños, por los ancianos, por las familias, por todas las personas de nuestra amada patria, debemos intentarlo de verdad, porque como decía el Papa Francisco en esa oración al comienzo de la pandemia, recordemos por favor que todos estamos en la misma barca y que nadie se salva solo. Los invito a terminar rezando juntos esa oración tan linda del santo, de la paz y la fraternidad universal San Francisco de Asís. Los invito a que nos pongamos de pie. No la tenemos escrita, esta oración. Los invito a que yo digo alguna estrofa y ustedes la repiten en voz alta, aquellos que tengan ganas, por supuesto. Pero es una oración muy linda que nos ayuda sin duda a crear este clima necesario de fraternidad. La fraternidad es un don y una tarea, difícil, compleja, pero necesitamos darnos un clima de fraternidad. Recemos con mucha confianza la oración de Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como comprender. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Ser amado como amar. Porque dando es como se recibe. Porque dando es como se recibe. Olvidando como se encuentra. Olvidando como se encuentra. Perdonando como se es perdonado. Perdonando como se es perdonado. Muriendo como se resucita a la vida eterna. Muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén. Amén. como les decía este templo está cargado de la oración de nuestro pueblo si ustedes vienen un día acá se los recomiendo y se sientan y miran lo que pasa acá las personas que tocan esa cruz que está gastada la oración a la Virgen uno se da cuenta que nuestro pueblo tiene una comunión profunda confianza y esperanza dejémonos llevar entonces por esa oración y ahora en voz alta vamos a hacer algunas súplicas a cada intención respondemos por María de Luján escúchanos Señor por María de Luján escúchanos Señor te pedimos por nuestro Papa Francisco quien en estos tiempos difíciles de la historia está invitando a toda la humanidad a que construya una paz duradera y una fraternidad sólida oremos por María de Luján te lo pedimos Señor te pedimos por nuestra querida Argentina para que la paz reina en nuestros corazones y seamos capaces de reconocernos hermanos y hermanas hijos e hijas de una misma patria y trabajemos por una sociedad más justa y solidaria oremos por María de Luján escúchanos Señor por nuestros gobernantes y por aquellos que tienen la responsabilidad de conducir los caminos de nuestra nación para que sientan iluminados y fortalecidos por el Espíritu de Jesús quien nos invita siempre a amar a todos sin excluir a nadie oremos por María de Luján escúchanos Señor te pedimos Señor que así como cuidaste la vida de la señora Vicepresidenta de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner sigas cuidando y sosteniendo la vida de todos y cada uno de los argentinos y argentinas y te pedimos que nunca más la violencia se instale entre nosotros poniendo en riesgo la convivencia democrática oremos por María de Luján escúchanos Señor por nuestros hermanos y hermanas que sufren por nuestros enfermos en especial te pedimos por la salud del senador Esteban Bullrich y por la salud de todos aquellos que se encuentran luchando solos para que sientan en el abrazo de cada uno de los argentinos y argentinas el abrazo sanador de toda nación oremos por María de Luján por María de Luján escúchanos Señor les propongo 10 segundos de silencio para que cada una, cada uno le pida a Dios y a la Virgen con mucha confianza Señor vos conoces nuestras necesidades nada se te escapa venimos con mucha humildad a suplicarte por la patria ayudanos danos la fuerza y la valentía para el amor para la fraternidad y la paz te lo pedimos todo Señor por Jesucristo nuestro Señor Amén Podemos tomar asiento En este momento de la celebración llevamos al altar el pan y el vino que son signos del trabajo y la entrega de todo el pueblo argentino Este fin de semana se realiza en todo el país la colecta anual de más por menos por tal motivo en este momento de la celebración realizamos la colecta solidaria Acompañamos este momento cantando Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro afán Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús A los pobres de la tierra a los que sufriendo están Cambia su dolor el vino como huma en el lagar Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías del trabajo y nuestro afán Te ofrecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías del trabajo y nuestro afán Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad Recemos queridas hermanas queridos hermanos Recemos para que esta ofrenda este sacrificio sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos bondadosamente Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que este sacrificio nos dé la prosperidad y la paz en esta vida y en la eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Le damos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Dios Todopoderoso y eterno cantar siempre en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límite que nos manifestas en María Virgen de mi madre Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente junto al río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto al Cordero inocente que quita el pecado del mundo Jesucristo tu Hijo nuestro único Salvador a Él lo alaban el cielo y la tierra los ángeles y los santos diciendo sin cesar Santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo, 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 santo santo es el Señor Dios del universo santo es el Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana en las alturas bendito el que viene en nombre del Señor Jesús nos enseñó que si nosotros tomamos algo tan pobre como un poco de harina que no tiene levadura no tiene sal es un pan muy pobre y un poco de vino que está en un lindo vaso pero Jesús nos enseñó que esto que es muy humilde le ponemos toda la vida le ponemos todo el amor se transforma cambia se convierte en su cuerpo y en su sangre para los que tenemos fe cada vez que celebramos la misa esto nos conmueve esto nos deja con el corazón ardiendo deseo que el Señor nos regale a todos la fe para descubrir el amor inmenso que tiene por nosotros santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús si padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con el obispo de este lugar Jorge Eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén cuando Jesús enseña a rezar es significativo que no dijo recen Padre Padre Mío enseñó diciendo recen Padre Nuestro el mismo Padre la experiencia religiosa de un Dios que es Padre lleva a la fraternidad recemos a nuestro Padre y pidamos que podamos reconocernos hermanos hijas hijos digamos juntos Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor danos la paz para que ayudados por tu amor y tu misericordia vivamos libres de todo pecado de todo mal mientras aguardamos con gozo y esperanza la venida gloriosa y definitiva de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra regalanos el don de la paz y de la unidad te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén les voy a decir lo primero que dijo Jesús cuando resucitó le deseo a su comunidad la paz la paz no es que no haya problemas que vivamos en una tranquilidad del cementerio la paz es todo lo que Dios tiene para darnos Jesús le dijo a sus discípulos les traigo la vida y todo lo de Dios para que estén en el corazón de ustedes yo les voy a saludar como hizo Jesús y después los voy a invitar a que se den la paz este signo hecho en la misa es muy significativo no es el saludo de la calle es desearle al otro que esté lleno lleno de Dios ojalá que puedan hacer esta experiencia en este lugar de la madre del Señor y que eso nos marque este es el camino queridas hermanas queridos hermanos que la paz esté siempre con ustedes y con tu espíritu deseemos unos a otros la paz de Dios que la paz se les da y con tu espíritu que la paz se les da la paz y con tu espíritu que la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Concedenos la paz Concedenos la paz Les pido que miren aquí al centro del altar Este es Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo de María Este es el que da la vida por nosotros Felices los que creemos en Él y compartimos esta comida del Señor Señor, no soy digno que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén Ahora vamos a distribuir la comunión Van a ver dos ministros aquí adelante A los costados Y algunos ministros van a ir también De la mitad del templo donde está vallado Hacia atrás y afuera Así que les pedimos por favor paciencia Que llegaremos a todos los espacios de la basílica Gracias La comunión con el cuerpo y sangre de Jesús Es el signo que nos hace iglesia La comunión nos invita a mirarnos a los ojos sin juzgarnos Vamos a recibir a Jesús cantando Jesús Señor de la historia Que estuviste, que estás y estarás Sos presencia, esperanza y memoria Sos el Dios de la vida hecho pan Sos el mismo Jesús que estuviste Junto al lago de Genesaret Y ante el hambre del pueblo exigiste Denle a ustedes por Dios de comer Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Señor Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Primitivo ritual de pastores Que fue luego banquete pascual Homenaje de nuestros mayores Al Dios vivo de su libertad Cena santa, signo y profecía Memorial de Jesús servidor Nueva alianza de la Eucaristía Que es misterio de fe y comunión Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Señor Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Sacrificio de la propia vida Que se ofrece y se da a los demás Corpo y sangre, comida y bebida Que hace y nutre la comunidad Sos la fiesta de cada semana Que resume y celebra el amor El amor que perdona y hermana Que es sincera reconciliación Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Señor Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Jesucristo, Señor de la historia Que pusiste en el vino y el pan Tu presencia real, tu victoria Sobre el tiempo, la muerte y el mal Que tu madre, la Virgen Morena Siga estando junto a nuestra cruz Y nos muestre que vale la pena Entregarse por el bien común Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Señor Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Somos hijos y en Dios padre y madre Que es ternura y ayuda eficaz Desde la compasión y el coraje Reinventamos esta caridad Somos rostros de un Dios trinitario Que aparece cuando hay comunión Cuando somos todos solidarios Cuando el pobre es sujeto y señor Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Jesús Quédate con nosotros Jesús Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Jesucristo Jesucristo Señor de la historia Quédate con nosotros Jesús Quédate con nosotros Jesús Que da miedo tanta oscuridad No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan Quédate con nosotros Señor Que hace falta un nuevo magus La propuesta será compartir como vos y en tu nombre Jesús Amén Amén Cuando el pueblo sencillo entra a este lugar Lo primero que busca es una mirada La mirada de la Virgen de Luján En un ratito de silencio la vamos a mirar Ella está con sus manitos juntas Y reza por nosotros Y reza junto a nosotros Junto a la Virgen vamos a rezar La oración por la patria Que tenemos Jesucristo Señor de la historia Te necesitamos Nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación Una nación cuya identidad Sea la pasión por la verdad Y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad De los hijos de Dios Para amar a todos Sin excluirnos sin excluir a nadie Privilegiando a los pobres Y perdonando a los que nos ofenden Aborreciendo el odio Y construyendo la paz Concedenos la sabiduría del diálogo Y la alegría de la esperanza Que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María Que desde Luján nos dice Argentina canta y camina Jesucristo Señor de la vida Jesucristo Señor de la historia Te necesitamos Amén Oremos Alimentados Padre Con este sacramento De nuestra salvación Te pedimos que experimentemos siempre La protección de la santísima Virgen María En cuyo honor te hemos ofrecido este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a aprovechar Antes de darles la bendición De rezar tres Ave Marías Como decía Gustavo Nos la vemos, nos ve Alguna vez Busquen una foto Del rostro de esa imagen Es muy bella Está 400 años Pero tiene una mirada Muy particular Déjense mirar por la Virgen La primera Ave María Los invito a rezarla Mirándola a ella Por todas las cosas Que personalmente Necesitamos Cada uno de ustedes Sabe lo que necesita Pídale por las necesidades propias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Segunda de María Los invito a rezarla Por la familia Los amigos Toda esa gente Que está a nuestro alrededor Que tanto nos ayuda Nos apoya Tráiganla al corazón Recen Por sus familias Y sus amigos Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y la tercera Recemos por la casa Que tenemos La patria Que linda es La Virgen de Luján De celeste y blanco Que linda es Recemos por la patria Recemos por esta casa Esta familia que somos Difícil Compleja Pero familia al fin Somos argentinas Somos argentinos A ella entonces Pidámosle que En este momento De la historia Que estamos Atravesándonos De una mano Pidamos por la patria Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros Viva la Virgen Viva Viva la Virgen Viva Viva la Patria Viva Quisiera hacer una aclaración Este fin de semana Los obispos de la Argentina Invitamos a toda la Argentina A rezar por la paz Y no pensamos en una misa O en un evento central Sino que en todas las parroquias Santuarios Pero cuando el intendente de Luján Me propuso hacer esta misa Le dije que sí Me parecía bueno Pero fue creciendo en envergadura La misa Y yo quiero pedir disculpas De verdad Lo quiero hacer de corazón Porque Tal vez Yo no invité Por no querer hacer algo Tan importante Me equivoqué Metí la pata Como decimos No comuniqué Y se generó Tu malentendido Pido perdón De verdad Porque Así fue Fue rápido Y a veces Estas cosas Nos superan Por otro lado Ustedes saben Que la iglesia Todas las iglesias Siempre estamos Dispuestos A dar una mano A la fraternidad A la paz El Papa Insiste tanto En el tema De la cultura Del encuentro Eso es lo nuestro Porque el Señor Nos enseñó eso Nos enseñó A que Tenemos que juntar Tenemos que Hacer que haya fraternidad Así lo hizo Jesús Entonces la iglesia Siempre está dispuesta A dar una mano En la fraternidad Para la escucha Para el diálogo Para la paz social Para el fortalecimiento De la democracia Entonces Gracias por esta misa Gracias De corazón Gracias por haber Celebrado juntos Esta misa Que el Señor Y la Virgen Nos regale Este camino De paz Y de fraternidad Con el Padre Gustavo Les damos la bendición Nosotros somos servidores Del Señor La bendición Es un gesto Sencillo Simple De parte de Dios Deseamos lo mejor Para ustedes El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Si lo desean Aquellos que lo deseen Con toda libertad Llévense la mano Al corazón Solo para que la bendición Llegue a lo más hondo De la vida De ustedes Ustedes son personas De mucho trabajo De mucho esfuerzo La Argentina Necesita Del servicio Del servicio De ustedes Que Dios Los bendiga Queridas hermanas Queridos hermanos El Señor Nos ha regalado La vida Y el Señor Nos ha invitado A ponernos Al servicio De los hermanos Y a degastar La vida Por el bien común Que descienda Sobre todos ustedes La bendición De Dios Que les regale Un corazón Lleno de amor Para ponerse al servicio De todos Especialmente De los más pobres Y que el Señor Nos regale La paz Y la fraternidad Que los bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hemos celebrado Que el Señor Está vivo Hemos celebrado La paz Y la fraternidad Nos podemos Ir en paz Demos gracias Gracias a Dios Esta es la casa De ustedes Somos felices De que vengan Siempre Los esperamos Gracias Aplausos Aplausos Y colgando Y colgando Un abrojo Quedo en su manto ¡Vengan! 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 La patria que camina, Argentina es tu pueblo, vos madre nuestra guía, virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.